Hola viajeros, bienvenidos a esta segunda parte donde seguiremos compartiendo aventuras con estos grandes viajeros Bienvenidos Venga ¿Cómo estamos Rebe? Pequeño descanso Se está poniendo más roto por aquí arriba Cascote grande, cascote grande como me dijo un porteño Y enganchó, enganchó la piedra en la rueda y me la di Ahora si me está afectando En mal de altura En mal de altura, vamos a casi 4.000 metros Cualquier esfuerzo me hace jalear Y esto pesa, no sé, 220 kilos, 250 kilos, no lo sé Con mal de altura, con tu soleta, con el equipaje ¡Moñas! ¡Que eso no es moñas hombre! Hola No, no, está bien, gracias Te agradezco Las cosas malas, a mí no me gusta publicarlas Pero me acabo de caer Ese señor que pasa en el camión Me estaba ayudando a levantar las maletas, a levantar la moto Me lastime mucho el brazo izquierdo Ya llamé a pedir ayuda cercana Estoy por la ruta Estoy por la ruta 3718 Llegando a las 32 o 20 kilómetros Nada Se cayeron las maletas Yo estaba frenando porque Porque veía que no llegaba al paso de la laguna Que es donde tengo que girar para hacer La ruta que voy a hacer hoy Y bueno acá frené Se ve que había aceite Me patinó la moto desde allá Todo esto Y fui a dar acá Bueno me llamé confiable Primera caída del viaje Venía bajando por el ripio Y acá se formó como un colchón de tierra Y me caí Se dobló la defensa Lamentablemente Venía en tercera la moto Vamos a dejarla por acá ¡Ay Dios! Noticia de última hora Tengo para contarles que me acabo de caer Afortunadamente no pasó nada grave Afortunadamente llevaba la chaqueta de protección Se raspó Por acá un poco Y me caí En esta curva En este charco de aceite Que se alcanza a ver acá Ya me revisé No tengo más que No tengo más que mugre Por acá Eh A la moto pues Tampoco le pasó Mayor cosa Acá Se comió un poco La defensa Y la defensa De la De la dirección acá también De resto no le pasa absolutamente Nada El pulso también Sufrió un poco La encacola casi se sale Pero Eh Estamos bien Y simplemente Es un llamado a atención Dar con Cuidado Y estar pendiente De este tipo De situaciones Que se salen De las manos De las manos Por ejemplo Nadie sabe En una curva Si se puede encontrar Un charco de aceite Pero bueno No pasó nada Y Seguimos El trayecto Seguimos el trayecto De regreso A Wow ¿Lo viste? Si Espera, está sano ¿Quiere quitar el casco? Wow Quítate el casco Quítate el casco Dile la vuelta completa a la motores para que se muevan Wow Si, gracias Está muy bien Si, solo estoy como en shock Wow, gracias Wow Me he enfocado por encima A ver Hostia Vaya Pues lo he enfocado por el mal lado malo Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Es que Los pies resbalan muchísimo Ahora todo está descojonao En la palanca hay cambios doblada He dado una hostia a las costillas La picada 500 Jajajajaja La picada 500 Ok. ¡Gracias! Esto es lo que me ha pasado. Se ha enganchado un alambre. Por eso me he caído. Bueno gente, efectivamente me caí. Por el eje del mar del camino. Tendría que haber pasado por el agua y no por acá. Por tonto. Ahora vamos a ver como mierda levantamos la moto. Yo tengo que descargarla toda. A trabajar. Hola amigos. Espero que este video les haya gustado y les haya servido bastante. Nos veremos en un próximo video. Hasta entonces. Chau chau. 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 Chau.